No quería decirles, pero traigo bastante gripa. ¡Hala, agua! No, pero le voy a decir por qué. No es COVID. Lo que pasa... No es COVID. No, no es COVID. Lo que pasa... Es que con el sol, las hormigas... ¡Ay, pobrecita! ¡Barran de a Leila! Una pregunta. Todos los presentes... Está malita. Levanten la mano a quienes tengan la vacuna. Yo... ¿Cuántas tienes? ¿Cuántas tienes? Tres. Yo quiero a mi señora. ¿Cuántas? Ya todas. Todas. Tres. Tres, tres. ¿Una nada más, florexita? Chavis, yo ninguna. Es que... ¡Agua! ¡Agua, corre, hermana! No, pero nunca me dio. Ay, no, hermana. Ahorita le voy a decir qué fue lo que pasó. Espérame tantito. Le está volteando un ojo. El lado derecho. El ojo derecho. El ojo derecho. Por andar invocando tanto al Tonio, el derecho se le está desviando. Sí, se está yendo para el lado. Hay que... Cuidado, señorita, háganse a un lado. Es que estoy malita, Chavis. Dos metros de distancia con ella, de veras. Pero les tengo que explicar por qué no es COVID. Ven, está. Lo que pasa es que tuve un eventito el viernes y... ¡Ahora! ¡Ahora! Ingeniero, deme la salida. Por favor, deme la salida. Oye, gracias a ti, me veo impresionado cómo el público se fija en todo. ¿En todo, Chavis? O sea, manda fotografías y ve al elenco y dicen, qué carita. Si no quieren estar en el programa, pues ya no sé. Oye, Chavis, pero déjame te cuento. Debería de checarte porque sinceramente... ¿Coni? No, 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 ya, ya, ya. ¿Coni? No, no. ¿Coni? No, no, no. O sea, es que en el eventito, pues bailé mucho y estaba súper sudada. Pues sí, minga, pero tú ya no eres eventito de lonas, así, de depósitos. Sí, fue en un antro, ridículo. Ah, perdón. Entonces bailoteé mucho y luego fui y me puse en la toma del clima porque estaba muy sudada. Oye, recuerdo mucho lo de... Pero se lo puso de frente porque el ojo derecho se le dio. Recuerdo mucho lo del productor que tenía en los santos, Gustavo Morantes. Paz Descanse. Paz Descanse, que siempre lo recordamos. Esto es. Este, que decían, por favor, ya no anden en los lugares así nocturnos y que en fiestas y que no, que porque a mí. Pues es que en realidad, pues él sí se cuidaba. Entonces, este, sí, se enojaba. Y en realidad sí es malo. Pero no tengo COVID. No, pues no, fíjense que entonces te está entrando algo peor que el COVID.